El camino que lleva a Belén Bajas del valle que la nieve cubrió Los pasorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Robopombo, Robopombo Ha nacido en un portal de fe ¿Quién? Nuestro Señor Y yo quisiera ofrecerte A algún regalo traerte Para agradarte Dios Para agradarte Tú has sido bueno conmigo Solo una cosa te pido Toma mi corazón Y yo te lo ofrezco Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Mi corazón Robopombo En tu honor En tu honor frente al mortal Y yo te lo ofrezco Con mi corazón Con mi corazón Con mi corazón Venga Pepe Más tú ya sabes que soy pobre también Más tú ya sabes que soy pobre idee Y yo te lo ofrezco 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 En tu honor Y yo te lo ofrezco Y yo te lo ofrezco Pa darte Dile Con mi corazón Vamos juntos, dile Como un tambor Como un tambor mi corazón Nate por ti Señor mi Dios Como un tambor mi corazón Nate por ti Señor Solo tú dice Como un tambor mi corazón Nate por ti Señor mi Dios Como un tambor mi corazón Nate por ti Señor mi Dios Como un tambor mi corazón Nate por ti Señor mi Dios Como un amor mi corazón Late por ti Señor mi Dios